¿Qué es la droga? Nadie de los que estamos aquí nos empezamos a drogar con la idea de decir, yo voy a drogarme para destruirme, para perder mi casa, para perder mis pertenencias, que mi esposa me deje y que mis hijos se avergüencen de mí. Nadie nos empezamos a drogar con esa idea. Nos empezamos a drogar con la idea de quererla pasar bien, de estar chido, de estar a todo dar. Pero desgraciadamente esas características y de la droga nos va llevando para eso. ¡Gracias!